Oración de la mañana del día de hoy, lunes 24 de enero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Así es que, ánimo, ponte en las manos del Rey y verás que cosas maravillosas te van a suceder. ¡Aleluya! Y ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Oh Cristo Jesús, te doy las gracias con todo mi corazón por este amanecer tan hermoso que el día de hoy me estás regalando. Gracias de todo corazón por este sol tan espléndido que está encima de mí con ese calorcito que me recuerda que tú todo lo hiciste muy bien. Gracias también, Señor, por el aire que respiro. Gracias por el agua. Gracias por todas las plantas del universo, en especial por las que pones en mi casa. Gracias, Señor Jesús, porque tu misericordia es inmensa. Y sobre todo te doy las gracias porque me has dado un gran regalo, que es la salvación. Por eso en este martes tan hermoso, me comprometo, Señor Jesús, a abrazar tu salvación con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Lo que yo más quiero, Señor Jesús, en este día es darte gracias. Lo que yo más anhelo es entregarte mi vida y mi corazón. Por eso voy a abrazar tu salvación de tal manera que llegue al paraíso, porque al paraíso quiero ir. Sé muy bien que debo de hacer buenas acciones. Sé muy bien que debo de cumplir los mandamientos. Sé muy bien que no me tengo que dejar vencer por el pecado y la tentación. Por eso en este día le voy a echar muchísimas ganas y voy a estar muy atento a no cometer pecado, ni siquiera con el pensamiento, porque tú sabes, Señor, que lamentablemente hay veces en que no cuido mis pensamientos y me la paso solamente pensando en esto o en aquello, en lo que me lastima, en lo que me pone en tentación, en lo que no me deja llegar al paraíso. Y todo eso me causa muchísima tristeza y gran desesperación. Por eso, Señor Jesús, te suplico en este momento que me ayudes para poder estar cerca de ti y no equivocarme para no tener malos pensamientos y no caer en ningún pecado. Oh, Señor Jesús, te pido también que me des muchísima sabiduría para saber cuidar a mi familia. Tú sabes que los amo muchísimo, pero hay veces en que simplemente no sé qué me pasa. Me pongo de nervios, me angustio y comienzo a lastimarlos, comienzo a ofenderlos. Y eso no me gusta, Señor Jesús. Yo sé que el amor es paciente, que el amor es servicial, que debería amar muchísimo y como se debe a mi familia. Por eso te suplico, Señor Jesús, que me ayudes para que en este día sepa transmitirles muchísimo amor. Y a pesar de mis prisas, de mis problemas o de lo que aqueje mi corazón, no voy a permitir que salgan de mi boca o mis acciones sean desconsideradas, sino que antes bien voy a tratar, Señor Jesús, con todo mi corazón, de tratar a mi familia como se debe, de la mejor manera posible. Oh, Señor Jesús, yo sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Por eso, ayúdame para alcanzar este cometido. Ayúdame para que lo pueda lograr en tu santo nombre. Oh, Señor Jesús, tú eres un rey magnífico. Por eso te doy las gracias y en este día martes te consagro mi corazón. Voy a hacer todo lo posible por solamente pensar en ti, en las cosas bonitas que tú me regalas. Voy a hacer lo posible por pensar en tu amor y en tu gran misericordia. Voy a hacer lo posible por acordarme de tu salvación. Yo sé que si solamente pensara en ti, mi vida sería más feliz, sería más bonita, sería más auténtica. Por eso, Señor Jesús, te prometo que hoy voy a pensar en tu amor, en tu misericordia. Hoy voy a pensar en las cosas bonitas que tú me prometiste y me voy a esforzar también por abrir mi santa Biblia y descubrir tu santa palabra que está contenida en ese libro tan maravilloso. Oh, Cristo Jesús, te consagro mi corazón, te consagro mi vida, te consagro todo mi ser. Y ayúdame, te lo suplico, porque últimamente me siento muy débil, me siento muy triste. Yo sé que he tenido problemas, pero en otros tiempos he estado igual. Por eso no entiendo lo que me pasa. Ayúdame, Señor Jesús, para no permitir que la tristeza inunde todo mi ser. Hoy quiero vivir con optimismo. Quiero vivir con alegría tu salvación. Yo sé que cosas maravillosas suceden cuando estamos contigo. Por eso ayúdame, Señor Jesús, para que pueda yo salir adelante, para que le eche ganas a la vida, para que no permita que la tristeza empañe mi corazón, mi vida y todo mi ser. Quiero vivir con optimismo. Y por eso quiero aprender de ti, Señor Jesús, que tuviste muchos problemas, pero a pesar de todos ellos, supiste ser feliz, supiste estar tranquilo, supiste alcanzar cosas maravillosas. Por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, Señor Jesús. Y en este día te suplico que me enseñes también a preocuparme por los demás. Yo sé, Señor Jesús, que Tú quieres que seamos compartidos, que aprendamos a compartir las bendiciones que Tú nos regalas, que aprendamos a pensar en los otros, porque hay muchos que necesitan de mí. Ciertamente, Señor, si yo abriera mis brazos para compartir con los demás, este mundo sería diferente, este mundo estaría más aliviado. Por eso te pido que me regales muchísima sensibilidad en el corazón, para preocuparme por los otros y para descubrir que yo puedo contribuir para que más personas sean felices, para que más personas estén contentas, para que más personas alcancen cosas lindas. Por eso en este día me voy a esforzar por compartir con los demás, en especial con los más pobres, en especial con los más necesitados. Y para terminar, Señor Jesús, te quiero pedir en este día por todas las mamás y papás que están esperando un bebé. Prepara su corazón para que lo reciban con gran alegría y con mucho júbilo y se comprometan a ser unos buenos papás, se comprometan a educar como Tú nos lo pides a ese bello bebé que están esperando. De mi parte, Señor, en este día martes me voy a esforzar por hacer una obra de caridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital, que el Señor te bendizca inmensamente, te mando un abrazo inmenso y sobre todo te deseo que tengas un martes bien bonito, lleno de optimismo, no te dejes vencer por nada, no te desanimes, estamos con Dios y vamos a poder alcanzar la victoria. Claro que sí, hermanito y hermanita, así es que llénate de alegría y de inmensa felicidad. Tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Y por favor, si vas a visitar a Jesús al Sagrario, salúdale de mi parte. Que Dios te lo pague. Amén. Gracias, querido Feligrés Digital. Te agradezco muchísimo que estuviste conmigo en esta reflexión. No se te olvide compartirla. Te quiero muchísimo. Y ya para despedirte, te voy a decir lo que le cantaron los ángeles al Niñito Jesús allá en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Ánimo que nuestro Señor esté contigo. También la Virgen María te mando un abrazo grandotodote. Y no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica.